Radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, atención, porque hoy contábamos acerca de una información que se conoció por parte de la selección argentina, que informó algunas cuestiones que están preparando ya los muchachos. Hicieron conocidos los videos, los videos del viaje. Los preparativos, ¿qué van a llevar a Qatar? Y la gente que es minuciosa, que es observadora, con la razón de también criticar, porque es parte de Twitter también la crítica, notaron algo. Sí, no sé si criticar, vos decís, bueno, en estos videos que como vos contaba, en las imágenes que se popularizaron, había caramelitos de los cuadraditos sus, los viejos y queridos sus, había palitos de la selva, pero cuando muestran la yerba, los paquetes de yerba que tenían ahí para llevar, se ven todos paquetes verdes, muy característicos de esta yerba canaria. que después empieza la gente a, muchos no saben de dónde es, dice Canarias y empiezan a ver, es de Uruguay. Y entra la polémica y dice, es uruguaya pero se cultiva en Brasil, o sea, cómo, y ahí se armó un lío, chicos, desde hoy temprano. ¿Cómo van a llevar? ¿Cómo van a llevar? ¿Por qué no llevan yerba argentina? Hasta un ex diputado de Misiones se metió en la polémica. Y dijo que era casi una provocación llevar esta yerba. No, después salieron la sociedad o la asociación que nuclea a los yerbateros a también decir, che, que hubiera sido un gran gesto que tienen que llevar, es la selección argentina, tienen que llevar yerba argentina. Y a esto se subió también Marcas Argentinas, una asociación de Marcas Argentinas. La verdad que salieron todos a poner el grito en el cielo porque llevaban yerba de otro país y no a Argentina. Pero queremos hablar en serio de este tema. El yerba mate uruguaya producido en Brasil. Sí. Eso es lo que supuestamente es Canaria, que es una marca súper conocida de Uruguay. Totalmente. No sé si se consigue acá, vos que sabes, Masadri. Sí, acá. Sí, acá se consigue. Sí, sí, hay varios supermercados que la venden y hay varias personas que de manera particular también importan esta yerba. Pero sí, es muy usual, digamos, se encuentra en muchos lugares. En muchos lugares. Perdón, Luchi, como otras marcas de industria brasilera comercializada por Uruguay. Bueno, esta Carla Joan, que es especialista en, eso, Melier de Mate. No, muy bueno. Mirá vos, justo en época mundial, catadora, catar. No, yo no puedo. Catar mate. Se rió, mirá. Carla, ¿cómo estás? No, tremendo. Es buena, ¿eh? Catadora en el mundial de catar, es buena. ¿Cómo estás, Carla? O sea, es que no te escuchaba. A ver, nos habla, nos está hablando Carlita, pero no la escuchamos. Pica en el micrófono, así que en cualquier momento vamos a poder hablar. Sí, en cualquier momento, ahí está. Vamos a ver si podemos. Estamos charlando, está en línea. Carla. Justo entraba el chiste. Sí, lo de catar es rápido, para eso es rápido. Sí, sí, sí. Carla, ¿nos escuchás ahora? O a ver si nosotros te escuchamos a vos. ¿Quedó congelada? No. Bueno, hagamos una cosa, vamos a chequear a ver cómo hacemos con el sonido. Pero te repito, estamos hablando con una sommelier de mate. Me encanta. Yo les pregunto algo así, como acá dentro de la mesa. Al pasar. Al pasar. ¿Ustedes sienten mucha diferencia en los estilos de yerba si alguna vez cambian? Sí, sí. Sí, cambia, la molienda cambia. Ah, guau. No, no, la molienda es el tipo, no, es el tipo de yerba. Yo tomo primera molienda, por ejemplo. Y bueno, tú vas a sentir la diferencia de primera molienda con la otra. Yo solamente tomo la primera molienda. Esta es sin palo, la uruguaya es sin palo. Claro. Un picado fino, muy finito. Pero se siente. Casi un polvo, casi un polvillo es. Sí, sí. El tuit del ex diputado nacional por misiones de Luis Mario Pastori decía. ¿Qué dice? Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina, producidas en misiones y en corrientes. Sí. Sin embargo, la selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Bueno. Es casi una provocación. Es bueno, por eso. Y lo mismo dijeron después los yerbateros. Y fíjate lo que dice la gente, que también se suma al debate y se lamentablemente sin pegarle a la selección. Esto demuestra un rechazo a lo nuestro. Y a lo clásico argentino que elige lo extranjero. Claro. ¿Eh? Nos damos cuenta ahora. No, pero después manda, subieron la otra foto que también. Nos damos cuenta ahora, digamos, lo que usa, esto lo toma, Argentina se ve campeón de la Copa América con la yerba esta, digamos. Porque ellos toman esta yerba y la tomaron siempre. Ojo. Sí. Al ratito también, Nicolás Novello. Había muchos que decían, si a Messi, que si Messi quiere el estallero, está contento con el estallero, ayer en el estallero. Pero le llevamos a Uruguay y cosechamos nosotros, pero olvidate. Tal cual. Bueno, ¿y qué pasó después? Nicolás Novello, que es prensa del seleccionado argentino. Es el prensa principal. Puso. A la onda. Hay para todos los gustos. No se alteren, muchachos. Vamos, que vamos a Argentina. Y la foto tiene una yerba argentina. La versión de esto, después lo leí por ahí en Twitter, que viste que en Twitter saben todo. Todo, todo, todo son... Inchequeable, inchequeable, pero... ¿Lo de Novello? Lo de Novello. Después dice que con el lío, con el lío que se armó con lo de Canarias, salieron a comprar playadito, porque se armó un lío de árbol y metieron ahí en uno de los contenedores, playadito, como para quedar bien. Playadito con té. Si lo veo a Leo, me estoy tomando playadito, pero... Bueno, la cuestión, a ver si Carla, ahora nos escuchamos, a ver. Oh. Va a tener llamada. Qué difícil, diré. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entendamos y... Vamos a hacer... Nos ponemos al día con el tema de la venta, ponemos un... ¿Eh? Así... La dejamos picando, que la gente se enganche y la escuche a Carla, que nos va a explicar. Yo tomé playadito, además tengo un montón de preguntas para hacerle. Sí, tal cual. La cuestión es que, ¿qué opinas vos? ¿Qué opina la gente? A ver, ¿vale la pena armar una polémica por esto? ¿Por la yerba que lleva? Hola, hola, uno, dos, tres, probando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás? Bienvenida a Pasanque. Ay, chicos, pueden pasar, pueden pasar estas cosas por internet. Tal cual, ya lo hemos vivido en la pandemia. ¿Te acuerdas que estábamos tocando todos los botones? A ver. Ay, sí, por favor. Tremendo. Carla, bueno, escuchá. ¿Vale la primera polémica por la yerba argentina o la yerba uruguaya brasileña? Mirá, a mí lo que me llama mucho la atención, al margen de que hay que entender que hay una tendencia al consumo de yerba mate uruguaya, es más, yo asesoro a emprendedores y acabamos de lanzar una yerba argentina, pero con un blend uruguayo, para que vean el nivel de consumo que hay de yerba uruguaya en los jóvenes y lo que es tendencia hoy en Europa. Entonces, creamos una yerba blen uruguayo, o sea, hecha en Argentina. La marca se llama Matesur, es de un cliente mío que justamente es exjugador de fútbol, está metido en el ambiente. Entonces, a mí lo único que me llama la atención es que en la valija de los jugadores argentinos no haya una marca argentina personalmente como profesional, me llama muchísimo la atención. Bueno, por el tema de marca. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es el jugador de fútbol que está con esto? Gianfranco se llama, jugó en Europa, hoy vende Mates, Matesur se llama su marca, está acá en Caballito, en Buenos Aires, y hace un año que venimos trabajando con el concepto de, bueno, si esa es la tendencia entre los jugadores de fútbol de tomar el yerba uruguaya, podemos crear el mismo blend, pero con una yerba argentina. Entonces, junto a mi proveedor, que también es pariente mío, que es Lorenzo, que está en 2 de mayo de Misiones, que me provee mi yerba, también con él creamos este blend, que les digo que salió hace un mes, y es más, vamos a coordinar después para que les llegue a ustedes y la puedan probar, y es un blend muy similar en sabor, estructura, porque tengan en cuenta que la yerba mate es la misma, o sea, viene de la Ilex paraguariensi, que es un árbol, y obviamente después por distintos sistemas de secanza, molienda, estacionamiento, vos lográs los perfiles de sabores. Y acá logramos un perfil de sabor similar a la yerba uruguaya, que lo primordial en ese blend es la presencia de hojas y polvo de hoja, casi no tiene palos. La yerba uruguaya solamente tiene un 5% de palos, nosotros en Argentina manejamos hasta un máximo de 35%, el código alimentario nos permite. Entonces imagínense que ahí ya tenemos una gran diferencia entre lo que ellos consumen con lo que consumimos nosotros. Ahora Carla, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo te va? Con respecto al blend uruguayo, ¿cuál es la principal característica de ese blend? ¿Qué tipo de hierbas, por ejemplo, tiene esa yerba, o la utilización del blend, que es tan diferente al argentino, y sobre todo en el sabor? Mirá, primero el origen, o sea, nosotros partimos que la yerba mate es una sola, la Ilex paraguariensis, pero se divide en yerba de campo y de monte. Campo es la que se implanta en la zona sur de Misiones y norte de Corrientes y sur de Brasil, que por ahí tiene hasta unas notas interesantes, pero hasta unas notas azúcar rubia puede tener esa yerba. Y después la yerba de monte es la que se implanta en la zona centro y norte de Misiones y Paraguay. Esa es la única zona en el mundo donde se cultiva yerba mate, los uruguayos no cultivan, traen yerba de Brasil. Brasil, los brasileños sí, el sur de Brasil. La uruguaya viene de Brasil. La planta es la misma, es la Ilex paraguariensis. Entonces, Canarias, que es la marca que ustedes están también comentando, su socio es brasilero. Y Canarias tiene más del 60% del share de mercado de Uruguay. Entonces, imagínense que si su socio es brasilero, la yerba va a venir de Brasil. O sea, eso no nos queda otra, o sea, es parte del arreglo comercial de ellos. Ahora, después el uruguayo toma una yerba que tiene un blend especial donde no usan palos, prácticamente. Usan hojas y polvo de hoja. Acuérdense que el sabor está en el polvo. Por eso, también, yo siempre digo, no hay que separar el polvo de un paquete de yerba, sino más bien dejarlo porque es una receta a Blen que creó esa marca para ese producto. Nosotros, en cambio, en Argentina estamos acostumbrados a una yerba elaborada con palos. O sea, que ahí ya tenemos dos perfiles de sabores totalmente distintos. Después, nosotros en Argentina usamos yerba estacionada, entre 9 y 24 meses. Los uruguayos, yerba que apenas llega a 6 meses de estacionamiento. O sea, es una yerba un poco más verde que la nuestra. Un poquito más de humedad también que la nuestra, residual. Entonces, todo eso hace cambiar el sabor y lo convierte en un producto diferente. Pero es un producto para un perfil de consumidor. Yo creo que acá lo interesante es, como yo hice con mi cliente, es, che, cuestionarnos. Si el argentino está buscando yerba uruguaya, ¿qué le estamos dando? Entonces, le estamos dando algo que no es lo que ellos quieren consumir. Entonces, yo creo que es un gran llamado de atención lo que pasó para que la industria diga, che, pongámosnos. Y yo estoy feliz de que con mi cliente pudimos ver eso. Trabajamos un año pensando en el Mundial. Y bueno, acabamos de lanzar hace un mes esta marca y yo sé que la van a romper en Europa y en ese ambiente. Y acá está el más claro ejemplo de que hay un mercado que está pidiendo ese perfil de sabor. Vos decís, entonces, ¿estás de acuerdo con la polémica que se generó a partir de darle mayor visibilidad a los productos nacionales? Es más, la selección. Pero, por supuesto, chicos. O sea, imagínense. O sea, es prácticamente una ofensa. O sea, por más que vos tengas amigos uruguayos que tomen mate y que, no sé, Suárez le haya enseñado a tomar mate a Griezmann en Francia. Y que gracias a eso hoy se consume bastante mate en la juventud en París. Eso no quita a que un argentino lleve la bandera de un producto argentino. O sea, yo como sommelier, recién vengo de tres meses de estar en Europa. Y yo a todos lados llevo mi termo Lumilagro. O sea, y no hago publicidad a otra marca de termo que anda dando vuelta. Claro. O sea, porque yo apuesto a la industria nacional porque, digo, es la única manera de que nuestro país salga adelante. Entonces, abrir una valija y encontrarte con eso. Ahora no sé cuál es el trasfondo atrás. Sinceramente, no estoy empapada. Obviamente que los acompaño a ustedes en esta nota y les doy mi punto de vista. El trasfondo es redes sociales. Sí, no, es gusto. No, pero el trasfondo, pero chicos, el trasfondo de que una marca argentina no haya podido esponsorear al equipo o no haya podido, como en otros mundiales sucedió. Ahora apareció Playadito, por ejemplo. Sí. Ahora apareció la yerba de Colonia Lievic que la hizo público. Pero tuvo que, después de las críticas, tuvo que sacar una valija con esa yerba argentina, el prensa de la selección. Pero si esto no hubiese explotado en Twitter, quizás esa foto no hubiera salido. Sí, pero va más allá de lo que se haga hoy. O sea, para mí es mucho más importante, o sea, en la previa. O sea, hay que escuchar al consumidor, pero también hay que llevar la bandera a nuestro país. Argentina es el primer productor, consumidor y exportador de yerba mate en el mundo. O sea, chicos, estamos yendo a Catar al Mundial. Carla, tal vez tenga que ver con una falta de planificación de esponsoreo del seleccionado argentino y que se haya dejado llevar por una modo. Tal vez los jugadores han impuesto una decisión de ellos, de decir, bueno, nosotros queremos tomar esta yerba. Y no tuvieron en cuenta, me parece que lo central, lo que plantea Carla es, ¿por qué AFA? ¿Por qué la selección? Pero porque en el fútbol es así. Bueno, pero ¿por qué la selección? La selección que representa el país. Si está representando un país en el evento más importante y sobre todo la selección que está esponsoreada por todos lados. Pero en el fútbol argentino y todos los planteles, miren que hago millones de partidos por año en todos lados, todos los planteles que bajan y descienden de los colectivos cuando llegan a los estadios de Buenos Aires, de Mendoza, del que sea, bajan con el termito y tienen la yerba mate uruguaya. Perdón, ¿puede ser una moda también? No, lógico que puede ser una moda. Entonces la moda no puede ser, pero debería haber algún establecimiento donde imponga y diga, che, pará, cortemos con esto o no, Carla. Mira, la moda es moda. O sea, uno no puede ir en contra del esnovismo y lo que está de moda y eso no quita. Pero me parece que una vez que vos tenés la camiseta, como me pasa a mí cuando me voy de Argentina, yo tengo la camiseta de la industria yerbatera y por otro lado de mi país. Entonces, ellos hoy están representando a la Argentina. Desde mi mirada como profesional te diría, o sea, sí o sí deberían llevar una marca argentina, por más que después vuelvan o se lleven ellos en otro lado, viste, o aparezca una canaria por ahí dando vuelta. Pero digo, tendrían que llevar ellos una yerba argentina, pero por defender nuestro país y nuestra industria. Pero es algo, como les digo, no sé el trafondo, no sé lo que pasó. Me parece sí que hay un tema ahí de que no hubo una conversación o un teléfono descompuesto en el medio entre la industria y la AFA o, como dicen ustedes, alguien que está representando al equipo argentino. Pero bueno, esto hay que... Carla, me parece que también, más allá de todo esto que estamos diciendo, de los sponsors y todo, yo me quedo más con lo que vos decías al principio, que tiene que ver con gustos y por qué no hay una yerba similar a esta en Argentina. No hay ninguna que sea similar en Argentina. Mirá, hoy por hoy la que nosotros lanzamos con mi cliente es lo más cercano a ese perfil de sabor. Pero también piensen que es un emprendedor pequeño que se está haciendo lugar, que también a veces no le damos lugar a los emprendedores pequeños, lamentablemente. No buscamos una alternativa, o sea, tranquilamente podían haber cubierto la demanda de los jugadores con el perfil de sabor con una marca argentina. Es más, nosotros creamos este blend desde mi empresa y mi equipo para justamente cubrir esta demanda, pensando en que se venía el mundial y que nosotros teníamos que salir con nuestra propia yerba, escuchando al consumidor, porque yo creo que acá hay algo que se está perdiendo, que lo hizo el vino en el año 2000. Agradezco a las bodegas boutiques, porque yo ante todo soy sommelier de vinos, después me especialicé en yerba mate, es escuchar al consumidor. Él te dice lo que quiere consumir y vos le tenés que dar lo que quiere consumir, o sea, no venir a imponer un estilo de yerba o un estilo de té o de vino o lo que sea, no. Prestemos atención a lo que está. Y esto me parece que es un llamado de atención total para la industria. Es cargada, quizás nosotros ahora nos damos cuenta de esto en la previa o en la antesala de algo tan importante a nivel mundial como es el mundial y también con el viaje de nuestra selección con yerba de otro país, digo, con algo tan nuestro porque... Sí, para mí es como que tocarle el corazón a la argentina. Es como que te llevas un malfajor hecho en Brasil, una cosa así, ¿no? Sí, para mí es, pasa por ahí. Digo, y esto también me parece, desconociendo, es más pregunta que opinión, digo, ¿no? ¿No será porque las empresas o los establecimientos de yerba, digamos, están tranquilos con lo que venden, con lo que exportan y capaz que no les interese esto? Mirá, yo trabajo mucho con emprendedores pequeños. Personalmente, en algún punto soy la embajadora de la yerba mate cuando viajo al exterior y me llevo la bandera de todos esos productores que por ahí no tienen las herramientas para llegar. Coincido con ustedes y coincido con lo que estás planteando, la industria está en un estado de confort, o sea, se venden contenedores y contenedores, pero acá me parece que hubo algo que no llegó a la persona indicada para enterarse antes de que había que abastecer a la selección. O sea, tengan en cuenta que en Catar no se puede consumir abiertamente alcohol. O sea, yo vengo haciendo notas hace meses para el exterior apuntando a que el tema de conversación en el mundial ahora va a ser el tango, en la carne y el mate, las tres cosas que hoy, entre comillas, representan a la Argentina como equipo, ¿no? Ahora, el mate es lo único que es nuestro, nuestro, que no vino de afuera. O sea, ni el vino, ni la carne, ni el tango, o sea, hasta el tango se dice que no nació acá. Entonces digo, la yerba, que es nuestra, es la vedette hoy en el mundial, chicos. O sea, la gente va a vender mate allá, porque es lo único que se va a poder consumir como un, así como un estimulante que te va a dar energía, que va a ser genial. Vas a poder tomar mate y si no, después el alcohol va a ser muy complicado. Por eso, entonces digo, si con más razón, hace meses que yo vengo trabajando con los periodistas para hacer notas sobre esos temas, ¿por qué no se trató de prever esto? O sea, pero vuelvo a lo mismo, yo no soy la indicada. Tengo mi empresa, soy independiente, trabajo con todas las marcas, autora de un libro que tiene varias marcas argentinas y del exterior. Acá es un, yo me sumo a ustedes y me sumo a la polémica y les puedo dar mi punto de vista, pero creo que esto va a traer un poco de cambio en la mentalidad y en defender un poco lo nuestro. Yo creo que ese es el objetivo también de todo esto que está pasando. Mirá, vos sabés que me escribe, nos está escribiendo José, es el propietario de una marca de yerba local muy conocida que empieza con A. Sí, sí. Que él nos dice que tiene una molienda tipo uruguaya hace años, que reemplaza a la Canaria y que dice, sí, y vos sabés, muchos jugadores de fútbol son los que lo consumen esto. Sí, hay una moda en el fútbol. O sea, evidentemente hay una moda en el fútbol. Sí, sí, es una moda en el fútbol. Es una moda. Sí, sí, como yo les digo, o sea, todo, o sea, hay tendencias hoy en el vino, hay tendencias en el café, en el té, la yerba, por supuesto, hay tendencias, está buenísimo que esté pasando esto. Pero sí me parece que está bueno, si queremos defender nuestra industria, es darle al consumidor lo que está buscando. Bueno, la verdad que es un tema súper interesante. Vamos a ver los mensajes que nos están llegando. Dice, bueno, es una moda, la pueden pagar. ¿Qué lío innecesario que arman? Si les gusta la yerba, dejen que lleven o tomen lo que quieran, como si tomaran Coca-Cola o visten ropa adidas y nadie dice nada. Que si traen la copa, no importa que tomen. Claro, obviamente. Pero ahí, pero no es lo mismo. El tema de las yerbas es que toca el cuore. Toca el cuore. Para mí es la fibra, el ADN de la Argentina. Es como que, recién hablaba Carla de la carne. Para mí no es lo mismo. Que es como que en lugar de llevar un vacío, lleven picaña, ¿no? Que es más un corte. ¿Un roast beef? Sí, roast beef, viste, que se empieza a decir. Pero, viste, la yerba es tan autóctona, digamos, es tan nuestra. Es algo que... Como que te lleves unas empanadas de Colombia. Claro, sí, bueno, puede ser. Pero es algo que molesta. Molesta porque no debe haber algo, quizás, que nos repres... Hoy en día, como recién decía Carla, nos representa el tango que no nació en la Argentina. Nos representa la carne que no es Argentina. Y la yerba, no existe otro lugar en el mundo que nos digan, che, no, pará. Vieron que en su momento también hasta el dulce de leche levantaron la mano. Bueno, eso decía Roberto. Mira si acá de la Canaria hubiera, en vez de dulce de leche, si encontráramos en esos containers que lleva, en vez de dulce de leche, Nutella. Claro, bien tano, ¿no? Entonces, ahí decís, che, no, ¿cómo van a llevar Nutella y no van a llevar dulce de leche? Pero bueno, es la yerba. Parece que es un poco hablar de la argentinidad, ¿no, Carla? Sí, chicos, en realidad, lo que los jugadores hagan en su vida privada, en el sentido, si Messi quiere tomar la yerba que quiera, me parece perfecto. O sea, yo soy, en ese sentido, siempre defiendo al consumidor. Tengan en cuenta que el sommelier es el último eslabón de la cadena y es el que está en contacto con el consumidor. El consumidor elige, el que paga elige. Acá lo único que yo, si me preguntan a mí qué opino, es justo el partido de la Copa Mundial, donde nosotros deberíamos estar representando a la Argentina, nuestro país, es un pequeño detalle que, como dicen ustedes, llega al corazón, al corazón por ahí del pueblo de decir, che, todos tomamos mate, Argentina es el primer consumidor de mate, y por ahí es decir, son un par de semanas, ¿viste? Lleven otra yerba, o sea, busquen dentro de la alternativa de lo que más les gusta. Es lo que yo hubiese hecho si hubiese estado por ahí en alguna institución más cercana a ellos, para ofrecerles. Con esto último, Carla, con esto último, viendo también el trasfondo de esta polémica, ¿no? ¿Es más un tirón de oreja a los establecimientos o a la selección? La selección no tiene la culpa, chicos. Imagínense, o sea, para mí es un tema más de, por eso les digo que no sé el trasfondo, es un tema más de la industria y las entidades que manejan la industria con los organizadores del equipo que va al Mundial. O sea, me parece, pobres jugadores, ya demasiado tienen con entrenar y tratar de no lesionarse para llegar bien al Mundial. Y yo les deseo sinceramente lo mejor a ellos y que les vaya súper bien. Y son los mejores embajadores del mate que tenemos en el mundo. Mi laburo hoy en Europa explota gracias a ellos, así que yo, feliz. Y a ellos hay que dejarlos tranquilos. Sí, me parece que es un tema para analizarlo desde la parte de la industria. Bueno, ahí está. ¿En Viva querías decir algo más? No, no, que además hay un cajón de yerba argentina. Sí, que aparece después. Aparece después con la polémica que se armó porque se dieron cuenta. Estaban en ese nafa, en ese esa. Compraron la playadita. Sí, apareció la playadita, pero de última y cuando de esto ya era un hervidero de la mañana, que era un tema polémico en todas las redes. Carla, te agradecemos muchísimo esta charla. Como pasa en tu casa, en Santa Fe. Gracias. A ustedes, chicos. Les mando un beso grande. Cuídense, gracias. Estamos con esta sommelier de mate, una capa. La verdad es que me parece que pasa por esto. En la serie a Messi le regalan una playadita. ¿Ah, sí? No la vi, no la vi, la tengo que ver, pero...